¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¿Cuáles sonido? ¿En qué? ¿Eso? ¿Eso? ¿Cuáles sonido? ¿Ahora? ¿Cuáles sonido? ¿No? ¿Has visto el día? ¿Has visto el día? pero la tila guys share tayo ng 1-4